y 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 así como que naranjitas lo que trae traje naranja muy chido ese supongo que van a estar en la incubadora no no que yo también ahí andaba güey apel apoyo moral cuento un buen güey si nadie te apoya güey no eres nadie güey te siento solito güey ay ay lo tiraste ay yo tirando todavía al aire güey eh güey ahí no no le pegué yo güey pero como me vio también se distraía en mi güey más fácil más fácil que lo tumbaras güey y 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 no no deja ponerlo en donde va el cargador a verla no aquí lo tiré hasta esa animación se ve chida eh o sea que ya en el suelo brinda estoy diciendo que si es para el m60 y no respondes pinches sordo mío 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 caño hijo ah bueno ahí arriba hay un reparador no lo vais a agarrar eh nada y si eres capaz de robarme que avión que avión que donde te vas a morir amiguito te vas a morir amiguito a ver vamos a ver el cargador espiritual incrementa el daño y precisión cuando que cuando dispara continuamente vamos a probarlo tienes botiquines tienes botiquines que estoy parado en ese poste es que por aquí disparó alguien pero no lo veo oye están acá abajo están acá abajo están acá abajo ahí por donde tiré la la desagüe la 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 cómo se llama está por aquí de la 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 por aquí gente no puede ir ahí donde está la glock voltea a la derecha ahí, ahí arriba, sigue buena de hena y ahí arriba hay otros doce no, no, no yo vi que uno se arrastró o quien sabe a lo mejor y nada más era la animación no, creo que sí ya los mataron no, no, no viste escuchar un plomazo yo no traigo no traigo los audífonos puestos y mi like ya, ya pareces vieja pidiendo likes por un like por un like, no cámara, aparece pinche trompo ahí nada más ya, la otra vez no maté creo que ni uno le dispare wey le estaba dando chido wey no sé por qué no se murió wey también le di el primero le di a uno wey lo dejé muy tocado de vida se escondió y le disparé este wey le estaba dando chido wey le bajaba un buen la m60 wey le estaba bajando de 20 en 20 y ni así lo tumbó wey ahí va, arriba, arriba, arriba la piedra está en la piedra a todo me ahí está no más si aguanto un buen hay otro enfrente bueno, creo que creo que ahí va el otro ahí va el otro está enfrente ahí ahí buena no, si está sin pinche ciego bájala a la bestia bueno, eres amiguito ya, te acaba te acaba ganar una jugar bien después de que siempre te anda acarreando hay una ya en la casa ahí ahí va uy, casi y lo peor es que si está en zona la casa eh, no ahí está de frente ah, no, así está oh, así está todo meca no, 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 no de veras si así quieres likes no traigo con él no, no, no no, no no, no no